Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora comenzamos. Alesio Dacruz y Brian Lozano, los refuerzos que espera Guillermo Almada. El equipo de Santos Laguna no ha encontrado la forma y ritmo para este torneo Apertura 2021 dentro de la Liga MX. A pesar que no han sufrido derrotas, el equipo guerrero se ha metido en una inercia de empatitis con cuatro igualadas al hilo, por lo que desde la dirección técnica Guillermo Almada desea sacudir la plantilla en busca que los resultados mejoren, pues sabe que la exigencia es máxima para el presente semestre. De esta forma, el equipo de Santos Laguna tendrá cerca el regreso de dos elementos que serían de gran ayuda, como refuerzos para la plantilla, el holandés Alesio Dacruz y el uruguayo Brian Lozano, quienes han estado tomando ritmo con el equipo sub-20. Y se espera que sean los refuerzos que le puedan dar un salto de calidad al equipo, que ha mostrado un funcionamiento regular, pero necesita de empezar a sacar tres puntos en cada duelo para confirmarse. Toman ritmo Brian Lozano ha hecho un gol con la sub-20 en la jornada 5 ante los rojinegros del Atlas, lo realizó en un penal y de esta forma intenta tomar ritmo con los juveniles del club. Por su parte, Alesio Dacruz, ex Parma en la Serie A, disputó 61 minutos y se espera que termine por tomar buena condición física para verlo ya en el ataque del equipo. Este duelo terminó con triunfo para los de La Laguna por marcador de 3-1. Producción ofensiva El equipo de Santos Laguna tiene seis goles en el torneo y les ha faltado mayor potencial en el ataque, espera en la incorporación de Eduardo Mudo Aguirre, pero la realidad es que la falta de hombres al ataque ha sido notoria en el equipo. Jesús Osejo y Juan Otero han sido sus principales armas, mientras que Ignacio Geraldino ha sido muy cuestionado por su falta de gol. Con incorporaciones como las de Brian Lozano y Alesio Dacruz, se espera que en el ataque del equipo lagunero tome una nueva dimensión y termine por mostrarse más potente. Brian Lozano está intentando tomar ritmo con la sub-20 de Santos Laguna.